Si Él se llevó mi enfermedad para que yo no la llevara, quiere decir que yo no tengo por qué llevarla. Aunque me dé lo que me dé, aunque pase lo que pase, yo no tengo por qué llevar algo que Él ya se llevó. Isaías vivió más de 500 años antes que Cristo naciera. Y esta es una profecía mesiánica, profetizó del Mesías que iba a venir y en el versículo 4 dice ciertamente, digo ciertamente. La palabra de Dios nunca tiene que decir en ningún lado ciertamente, diciéndolo es suficiente. Pero cuando dice ciertamente es porque sabe que alguna gente se va a poner que si sí, que si no, está ratificando que lo que viene es más que verdad. No cuestione, ciertamente llevó nuestras enfermedades, está hablando de Cristo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí me está hablando que el pago, su sufrimiento fue para pagar por mi pecado y el tuyo. ¿Me estás oyendo? Y después continúa diciendo, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos, pasado. Fuimos nosotros curados. Y cuando vamos al versículo 4 que comenzamos, dice fuimos nosotros curados. Finaliza el 5, como fuimos nosotros curados. Y comienza el 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿Por qué tú crees que él llevó tu enfermedad? A ver qué inteligente eres tú, hijo mío. ¿Por qué tú crees que él llevó tu enfermedad? Para que tú no la llevara, Clementina. Él la lleva para que tú no la tengas que llevar. Porque si tú la tuvieras que llevar, él no la hubiera llevado. ¿Eso tiene lógica o no tiene lógica? Hasta eso tiene lógica. Lo que quiero que comprendas. Que si él llevó mi enfermedad. Y en esto quiero decirte que hay una situación, la enfermedad es la base. De la problemática humana. Pero hay un sinnúmero de promesas después que va. Esto es una promesa de que él se llevó mi enfermedad. Pero hay un sinnúmero de promesas que acompaña después a esto. Que Dios ha establecido a través de la Biblia para mí. Que tengo que creerla de igual manera. Si él se llevó mi enfermedad para que yo no la llevara. Quiere decir que yo no tengo por qué llevarla. Aunque me caiga arriba y aunque me dé el COVID. ¿Me estás oyendo lo que te quiero decir? Aunque me dé lo que me dé. Aunque pase lo que pase. Yo no tengo por qué llevar algo que él ya se llevó. O tal vez se equivocó Dios. O tal vez yo creí mal en la Biblia. Porque yo estoy diciendo que yo creo en Dios. Y yo creo que esta es la palabra de Dios. Entonces vieron una situación. Que yo soy salvo. Porque yo he hecho lo que la Biblia dijo. Fui aquí adelante un día, prediqué, compartí, declaré que Cristo era mi Salvador. Mi Señor le pedí que entregue a mi corazón. Porque eso es lo que la Biblia dice. Lo creí. Ahora, ¿cómo voy a no creer otras ciertas porciones? Porque yo no tengo derecho a creer en algo y no creer en otra. O creo o no creo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Él se llevó tu enfermedad ya. Quiere decir que si Él se llevó tu enfermedad. Quiere decir que cuando tú estás enfermo. En realidad tú no estás enfermo. Hay una mentalidad que tenemos que cambiar. Si Él se llevó mi enfermedad. Yo no tengo por qué llevarla. Sin embargo, yo tengo síntomas de enfermedad. Nadie me puede decir que yo no estoy enfermo. Si tengo fiebre, si tengo esto, si tengo dolor. Sin embargo, dice la Biblia que Él se lo llevó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decirte que en realidad si Él se llevó mi enfermedad. Mire, déjame decirte algo. Jesús te sanó antes que te enfermaras. No es el que te cabe en la cabeza eso. Tal vez no te cabe en la cabeza. Tal vez no te cabe en la cabeza. Pero Él te sanó antes que te enfermaras. Es más duro todavía. Él te sanó antes que nacieras. Amén. 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 Entonces, el punto no es. Yo tengo los síntomas de enfermedad, pero no porque está enfermo. Porque yo estoy sano. Yo estoy sano porque Él me sanó y se lo llevó. Entonces, ¿qué es lo que es? Yo estoy siendo atacado por el diablo o sus demonios para poner enfermedad sobre Él, para robarme lo que ya tengo. Ay, Dios mío. Fíjate. De acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 10, el diablo tiene una misión. Robar, matar y destruir. Él se ha pasado robando del pueblo de Dios lo que Dios le ha dado. Dios te ha dado a ti salud. Así que Él viene a robarte la salud y a poner sobre ti enfermedad que tú por tu ignorancia bíblica, o tal vez no es ignorancia, si ya tú sabes lo que Dios dice, tal vez es por incredulidad o duda, has permitido que el enemigo te robe lo que ya tienes. Y quiero decirte, es diferente, es totalmente diferente el yo ir, en otras palabras, si en mi casa se funde un foco, un bombillo de luz, yo saco el bombillo, está quemado. Hay dos mentalidades. La mentalidad que tengo que ir a, ¿cómo se llama el lugar también de luz? ¿A Jondipo? La enfermedad, ¿dónde es el lobo? ¿Tiene el lobo? Dice este. Ir al lobo o ir a Jondipo a comprar un bombillo. Y ahora tengo que ponerme los zapatos, tengo que quitarme la pajama, ponerme esto. Y está lloviendo, tengo que salir a buscar el bombillo. Hay otra mentalidad. Ah, pero cuidado, en el garaje yo tengo bombillo, se me había olvidado. Es diferente el yo, no tengo bombillo, no tengo luz igual, pero una cosa es que tengo que salir a buscar el bombillo y otra cosa es que tengo que ir a agarrar el bombillo que ya lo tengo en el garaje. Es una mentalidad diferente por completo. No es igual pensar que Dios te sane que pensar que ya yo estoy sano y que el enemigo se quiere robar lo mío. ¿Cómo miras tú la cosa? Porque de acuerdo a cómo lo mires funciona, etc. El enemigo quiere robarte lo que ya Dios te ha dado. Y estamos hablando ahora de enfermedad, pero de igual manera quiere robar tu economía. De igual manera quiere robar tu matrimonio. De igual manera quiere robarse a tus hijos. De igual manera quiere robarse a tu marido. De todas maneras quiere llevarse a tu esposa. Que el jardinero viene cuando tú no estás en la casa a cortar la hierba. Cuidado con el de la máquina. ¿Me están oyendo lo que estoy hablando? De igual manera viene a robar. Puede robarte a través de personas o puede robarte simplemente a través de circunstancias y situaciones que sucedan. Son el mismo perro con diferente collar. Es el mismo demonio. De diferentes maneras robándote. Robándote. Y tú permitiendo que te robe por esta. Básicamente. Hay muchos puntos. Pero este es uno de los puntos principales. El tú simplemente dejar que te robe por no reconocer que ya lo tuyo, ya Dios te lo dio. Y tú no tienes que ir a buscarlo. Ni tienes que orar para que Dios te lo dé. Porque ya se lo llevó. Entonces nosotros estamos orándole al Señor para que me sane. Y orándole a Dios para que me prospere. En vez de darle gracias a Dios porque ya me sanó. Gracias a Dios porque ya me prosperó. Estos son puntos clave. Cristo muere para Él en su perfección. Tú sabes que en tu espíritu tú eres perfecto. El libro de Colosense dice estamos completos en Él. Ay Dios. Estamos completos en Él. Claro, si tú lo leas y dices pero ¿cómo completo en Él? Yo no sé. Yo todavía, todavía yo recibía a Cristo pero todavía fallo aquí. Falla. No está hablando de ti exteriormente. Está hablando de tu espíritu. En tu espíritu. Tú no recibiste a Cristo. Donde Cristo vive es santo. Tu espíritu y Él son uno. La Biblia dice que tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Familia, esto es serio. Esto es serio lo que te estoy diciendo. Entonces no puede haber cuento que te diga nadie indiferente porque ya había una revelación. Si tú puedes ser desviado o puedes estar en ¿cómo se dice eso? Vacilante o lo que fuera. Quiere decir que no ha habido revelación en ti de esta información. Y como no ha habido revelación de esta información todavía tú no puedes proyectar que haya manifestación de nada. Porque tú tienes que creer llueve, llueva. ¿Truene o relampaguee? ¿Me está oyendo? Llueve, ruene, relampaguee. Venga por el norte, venga por el sur o venga en paracaídas. No te cambia a nadie. Cuando tú tienes esa firmeza mueves los ángeles del cielo. Mueves la fuerza celestial divina. Y Dios viene a tu... ¡Tremendo! 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 ¿Me siguen todo lo que estoy hablando? ¿Ya yo recogí la ofrenda? ¡Sí! Entonces, Cristo imita a Dios Padre. Yo imito a Dios Hijo. Y como Él dijo, Cristo le hablaba a las circunstancias a su alrededor. Porque así es como Él veía lo que el Dios Padre hacía, Él hacía lo mismo. Ahora yo tengo que hacer lo mismo de Cristo y hoy en realidad es conexión con el Padre. Mira Isaías, 55 por Dios. Esto es un impacto tremendo. Cuando tú lo puedes conectar como estoy tratando de conectártelo a ti. Mira lo que dice Isaías 55, 11. Dios hablando, Dios Padre. El cual Cristo imitaba y yo tengo que imitar a Cristo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Oh! Quiere decir que las palabras que salgan de mi boca no van a volver vacías a mí, no van a volver flojas a mí, no van a volver sin un producto a mí, van a hacer lo que yo quiero. Dios dice, cuando yo declare mi palabra, va a impactar el punto que yo la envíe y va a haber un cambio, va a haber una transformación de lo que yo haga y va a venir a mí, no vacía, sino con el producto de lo que yo quiero. Y así era Jesús. Jesús hablaba y había una transformación porque cuando Él hablaba, lo que Él declaraba tomaba lugar. Por eso, en el Romanos 4, 14, que es lo que dice, llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Como si fuesen cómo? Como si fuesen como Dios quiere que sea. Tú te las encuentras diferente. ¿Cómo yo las encuentro diferentes? Porque yo conozco la Biblia y sé que la Biblia me dice que esto debería ser así, esto debería ser asado. Pero esto así, esto no es como la Biblia dice. Entonces Dios dice que la cambie. La Biblia no me enseña a querer. La Biblia me enseña a creer. Ahí es donde está el poder. Ahora, el desarrollo o el impacto de mi creencia, de mi fe, está en mis palabras. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!